¡Adiós! ¡Fuego! ¡Fuego que me quemo! ¡Arriba! ¡Súbelo! ¡Rápido! ¡El número uno! ¡Fuego! 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 Sí, señoras y señores Esto va para ti y para mí Por siempre, amigos Para volar juntos, caballero El número uno ¿Dónde está la gente que está gozando? ¡Por siempre! ¡Por siempre! Amigos Amigos Forever and ever we will be Forever you and me Amigos Amigos por siempre ¿Dónde está la gente que está gozando? El número uno Por siempre, amigos ¿Dónde está la gente que está gozando? ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.